Vale, vamos a ir tirando ya ruletitas, señores Partida anterior, one you Vamos a ver qué sale ahora Vamos rulando, vamos rulando, vamos rulando Mierda no, mierda no, mierda no Por favor, que es mercurio Con patatas, tío La verdad que menudo mojón, eh Vale Tío, se me ha olvidado banear eso, tío Se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado, tío Eh, es demasiado mala O sea, este matchup A ver, trans, pesty Brawlers Hidras O hidras antes que brawlers Es que no sé, no creo que el healing sea ningún problema El problema es que si el pavo Se pone a melee con el 2 O sea, es que ya está, no puedo hacer nada La gente juega en duel Merece cárcel, tío Y ya está, no pasa nada, tío Se tiene que decir y se dijo Ya lo digo yo Claro, encima y me adiendo Qué bueno eres, tío Buenísimo, cabrón Joder, increíble Despliegue de skill No me lo puedo creer, tío Cómo me puede tocar un tío tan bueno Joder Es que es normal que pierdas, tío Contra un tío tan bueno Encima es un Hades de los malos, ¿sabes? Encima es un Hades de los malos No te pega No te pega los básicos antes No te mete con el 2 a melee ¿Sabes? O sea, encima es un Hades de los malos, tío Contra este tío voy a perder Conozco a alguien que juega en duel Espero que eso sea un conocido, bros Y lo gracioso es que me tengo que subir la ulti a nivel 5 Porque si no me muero Qué bien Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón, tío Se ha tirado el Shard, tío A ver, es que es un Hades muy malo El problema es que sigue siendo un Hades No creo que suene la flauta como Tana toholorum También conocí a alguien que jugaba a D&D Lo bueno es que ya nadie más lo conocerá ¡Diablo! ¿Qué significa eso? ¿Qué me estás intentando decir? Acabó con él A ver, tengo que empezar a cargar el 3 Porque si no me voy a comer un Moku Cuando intento huir o algo A ver, puede ser que suene la flauta aquí ¿Qué tiene para el play de uno, tío? Oye, ¿y mi ulti? ¡Ah, que no la tengo! ¡Qué bien! Y yo dándole al puto 4 como un enfermo, tío ¿Qué harás? Soul devorador No Me saca 700 de pasta Y no ha hecho nada, tío Joder, pensaba que mataba a esto de una Bueno, no tiene ulti ahora Lo bueno Bueno, lo malo Más bien Tiene un puto Medi, tío Brave play al 2 30 segundos Me queda de sufrimiento Que no creo que lo pueda matarte A ver, por lo menos le estafamos el red Ni eso, cabrón El que es bueno es bueno, tío Y ya está No hay más El que es bueno es bueno Lo malo es que estoy con tu nada Me da a mí Que voy a alargar todo lo posible la partida Voy a intentar ganar Y no voy a jugar más este pick ¿Qué opinas? Saludito ¿Cómo lo ves? ¿Qué me hago ahora? ¿El Hydra o Brawlers? Creo que un Brawlers No, el Hydra mejor No, el Brawlers ¿Lo veo bien? Vale, vale Para que la gente también me vea a perder, ¿sabes? Que no soy tan bueno A ver, ahora tengo bastante ventaja, ¿eh? Sin coña Ventaja psicológica, digo Porque me sigue sacando nivel Ahí 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 Me quedé guardado la ulti por si el pao me diveaba Pero es que vaya daño, cabrón Bueno, a ver, espérate, espérate Joder, es que encima del 3 no puede ser más lento, cabrón Vamos a ver si llegamos rápido al red La ulti no debería subir y creo Ah, por lo menos tengo buen daño Ah, ya tengo la mierda esa A ver si voy a voltear, pasa movidas A ver, lo único que me puede salvar es que este pao tira los 12 muy malos Pero muy malos además Entonces quizás el pao se puede vomitar encima de alguna play Fue en instant, si Con Mulan todo en instant Un daño ¿Veis lo que he dicho de los 12? Entonces, muy malo O sea, si el pao no me hubiese tirado el 2 ahí No lo hubiese podido matar Nos llamamos Zorre y luego podemos pelearle en el Fire Vamos a tener el Hydra full O sea, el Hydra al Doi y el Brawler al full No estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? De hecho De una de más Creo que esta va a ser la clave O igual podría haber holdeado más Si ya no he comprado el Horrific Es que teniendo el pao todavía para activo Y siendo yo un melee No sé, no sé, no sé ya No sé yo Pero bueno, no estamos mal Para hacer el serrucho A pokearle No sé, no sé Van a 3 relocal ¿Podré matarlo? Va a ser que no Bueno Ganable, ganable, ganable ¿Qué me hago? ¿El serrucho? ¿Un Jotuns? Solo tengo 20 de cool Bueno, nevermind, tengo 30 con esto Y el blue además Me hago el serrucho, ¿no? Voy a pelearle en el fire Voy a tener que gastarme bits Para su nevas Vale Genial Blink para nada Oh, se va para el otro lado Y se ha pillado bits Pero te quiere pillar un blink Va, va, va A ver, lo podré matar Si le pillo en el... ¿Soul Leader? No No juega nadie Juega en Ethan Casting Normal Porque es una mierda ¡Hermanos! Yo, Borja Muchas gracias hermano Por eso, 23 flores O sea, es Una mezcla Entre No ser lo suficientemente bueno Como para jugar en Quick Casting Y No ser lo suficientemente rápido Como para jugar en Normal Casting Y darle a las habilidades On Time ¿Sabes? Ya, me loco Pero me hubiese hecho una buhila básicos ¿Sí? Contra un Hades Que te mete un fear De dos segundos a melee Curioso Por eso me tengo que hacer Mitad y mitad ¿Qué opináis de una Kingside, chavales? ¿Un Executioner, maybe? ¿Un Kitchener, A House ¿Una Nosotros ¿Qué opináis de un pequeño Un secreto Aquí ¿Qué opináis ¿Una Aquí ¿ cine Qué buenas bits, tío Qué buena ulti Y me muero, tío Qué buena pinta tiene este matcha Por no tirarme bits Pensaba que había tirado el 1 más a la izquierda Y me quería guardar la ulti para hacer el raid después Pero me muero Qué me hago, tío, qué me hago A ver, no tiene nada de vida Supongo que he ejecutado en ella Es que está muy dentro de la torre, tío Como para intentarle un play A ver si ahora sale un poco más Ese mejorado al de 1,9 Correcto Yo creo que esa kill Que me ha hecho es simplemente Tactica, ¿sabes? Porque Albao se cree que va a tener el... Se cree que va a tener La ventaja, ¿no? Va a estar ahí motivada, no sé qué Qué valor Hazme caso que no Era una muerte táctica No sé, vale Esas son las batallas No sé si era No sé, no sé Esas son las batallas No sé si me es No sé si me es Albao se cree Casi no Ha estado close Si hubiese tenido ese botón Lo mataba Se ha gastado Medi también Lo malo es que yo también me he gastado Beats Se habrá hecho el Red Supongo ¿Qué pasa? a ver si el pago se piensa que me va a quedado eso va a hacer el fire voy a saber que no y estoy muerto pensaba que iba, o sea se tiene una bitch de mierda o sea de mierda porque el pago iba a ir a la wave se tiene una bitch de mierda para irse a la wave y automáticamente lo que hace es dashearme a mi digo vale se va a ir a la wave me la he comido con patatas me da tiempo a salir son 10 segundos pintaza tío taunteándome con el peor matchup de la historia mete con la otra vez brother mete con la otra vez no te preocupes que me voy a pillar yo un evo tío no te preocupes que mal matchup tío que mal matchup que mal matchup una lástima he inflayado al final un poco y tal no se si podría haber ganado supongo que si no te preocupes no te preocupes